Tú llegaste de repente Cuando sentía que estaba perdiendo y rindiéndome Tú borraste lo incorrecto, lo imperfecto Formaste tu sangre, fue limpiándome Tu vida me diste, mis ojos abriste Todo lo hiciste nuevo Mi pasado borrado por ti, perdonado Todo lo hiciste nuevo Un nuevo amanecer salió Lo que era ayer nada quedó Todo lo hiciste nuevo Mi pasado se borró Ahora en ti nuevo soy Lo que era ayer nada quedó Todo lo hiciste nuevo Mi pasado se borró Llenaste mi vida y toda la tristeza quedó en el pasado Por tu sacrificio ahora vivo yo ya no soy más esclavo Ahora tengo paz y mi tranquilidad tiene un precio muy caro Libre de ansiedad las cosas que dañaban atrás se quedaron Tu vida me diste, mis ojos abriste Todo lo hiciste nuevo Mi pasado borrado por ti, perdonado Todo lo hiciste nuevo Un nuevo amanecer salió Lo que era ayer nada quedó Todo lo hiciste nuevo Mi pasado se borró Ahora en ti nuevo soy Lo que era ayer nada quedó Todo lo hiciste nuevo Mi pasado se borró Mi pasado se borró Oh, 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 oh